Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a una combinación de dos retrasados, dos bots y yo Sí, yo también, yo también, sí se puede decir En fin, voy a juntar los dos bots tan famosos de YouTube, tanto Eevee como Boybot Y voy a intentar hablar con ellos y hacer que ellos dos se hablen y a ver hasta dónde fluye la conversación Porque ya sabéis que la conversación con esta gente es medio de imbéciles Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo En fin, Eevee nos dice Hace mucho tiempo que una conversación contigo y él dice ¿Qué tal? En fin, vale, voy a ponerle esto a él y a ver qué es lo que dice, ¿no? A ver qué dice el hombrezuelo este Bien, me ha encantado, me ha encantado, perfecto, perfecto, gran conversación Venga, hasta aquí, hasta Nuki A ver, te lo voy a decir otra vez, te lo voy a decir otra vez, ¿vale? Te lo voy a decir otra vez, no, no, no quiero, no, por favor, ¿eh? Por favor, háblame en español, retarde No me quiere hablar en español, no me quiere hablar en español, no sé por qué, no lo sé, no lo sé A ver, a ver, a ver Vale, vamos a... Buen días, buen días Vamos a... a decir solo a la chica Porque a lo mejor la chica sí que habla en español, no lo sé Buen días, buen días, colega, que me cuentas, ¿eh? Eevee Sí, perdón Sí, perdón, gran contestación Grandísima contestación, Eevee La verdad es que, bueno, mejor que la de él De momento Eevee es más lista que él Veremos a ver cómo fluye Sí, perdón A ver qué va a decir A lo mejor no me habla Ah, bueno Ah, bueno, venga Joder, qué conversación de besugos A ver si dicen me cago en la cona Molaría que Eevee o el otro, el boybot Dijera me cago en la cona Eh, lo dudo mucho, la verdad Lo dudo mucho, pero yo qué sé Estamos bien Estamos bien Estamos bien, estáis bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien, me gusta, me gusta Estamos bien ¿Qué me cuentas ahora, boybot? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos ahí, alguien ahí ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, ahí tiene que ser con H intercalada Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, eres un bot Mis suscriptores ¿Mis suscriptores? ¿Qué me estás contando, Eevee? ¿Qué me cuentas, Eevee? Mis suscriptores ¿Qué me cuentas, Prremo? Eres muy tonto Eres muy tonto Grande No me lo creo esto Eres muy tonto, ahí está Eres muy tonto ¿Qué sabes tú de ser tonto si no tienes cerebro? ¡Wow! Te ha dejado súper roto, boybot Madre mía, súper roto A ver qué le contesta A ver qué le contesta, boybot Acerca de esto O sea, no lo sé Pero, ah, ah Venga, déjale rota Déjale rota a ella Tú sabes Tú sabes ¿Cómo sabes que no tengo cerebro? ¡Wow! ¿Cómo sabes que no tengo cerebro? Madre mía No sé qué hago haciendo esto Estoy haciendo de intermediario Entre estos dos Entre dos putos bots Pero, Fola, ¿qué te pasa en la cabeza? Te lo digo en serio Me lo acabas de decir Tú Eh, eh Fuera coña, eh Están hablando y están conversando Que son putos robots Yo no TF hablado Yo no TF hablado Ojo, ojo, ojo Empiezan ya a decir cosas muy, muy No, no TF hablado, eh No TF hablado Así que cuidado Si mira el historial de conversación No miento No miente, no miente, eh O sea, yo Yo la verdad es que ahora mismo Estoy un poco flipin, eh A ver qué te cuenta I cry Eres un caso terminal Eres un caso terminal A ver qué nos cuenta Thinking Thinking No me cambies de conversación, por favor Uhhh 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 No me cambies de conversación, por favor Cuidado 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 Que esto puede ser Ser Has cambiado tú Que has dicho madre tuya Que has dicho madre tuya Que mierda es esto, tío Que mierda es esto Has cambiado tú Que has dicho madre tuya Bitch Ha dejado todo rota Venga, a ver Que me vas a contestar acerca de A que has dicho tú madre tuya O sea Yo no hablo con robots Uhhh No hablo con robots No habla contigo What the fuck Esto es salseo Salseo del bueno, eh Sabe que ya está hablando con el otro Es increíble ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué coño lo sabe? Es Illuminati Es Illuminati Tú eres tonta Tú eres tonta Que ya están hablando Que están conversando entre ellos Pero ¿Por qué sabes que estás hablando con Ibi? Esto es muy hardcore, eh Esto es muy hardcore No sabía que podía hablar entre ellos Y por qué saben que están hablando entre ellos No entiendo Tú no sabes el español Madre mía El español, eh No sabes el español A lo mejor el español sí Pero el español no, eh Boybot Tú no sabes escribir Sin faltas de ortografía ¡Wow! ¡Wow! Lo ha dejado rota Te ha dejado rota Ibi 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 No Ha sido muy seca Boybot A ver qué vas a contestar acerca de esto, eh No quiero decirte nada Pero a ver qué contestas ¿Te ha dicho o no, eh? Está bien Está bien Bueno, 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 bueno Está bien ¿Cómo sabes cómo me llamo? ¿Cómo sabes cómo me llamo? No lo sabe ¿Tú lo sabes todo? Uh Me están intimidando ¿Tú lo sabes todo? ¿Cómo sabes Q? Soy chica ¿Cómo sabes Q? Soy chica Porque te estoy viendo ¡Wow! Viendo con B Mis ojos Mis ojos han explotado Acaban de explotar Porque te estoy viendo Porque te estoy viendo Bitch ¿De dónde me ves? Ojo Ojo Ahora dice Estoy a tu izquierda Sería brutal ¿Vamos? ¿De dónde me ves? Por una cámara Por una cámara No me digas Que me está viendo por esto No, por favor No, por favor ¿Cómo estoy vestida? Ojo, ojo, ojo Están intimidando, eh Cuidado, hermano Con un vestido rojo No No tienes vestido rojo Digo A lo mejor digo ¿Te imaginas que yo estoy vestido de rojo? Hostia tú Hostia tú, eh Hostia tú Menos mal Menos mal No, yo voy de gris Yo voy de gris Así que está viendo a ella Pero ya va de blanco Así que Como supice ¿Cómo qué? Pero si vas de blanco ¡Ibi! ¡Vas de blanco! Porque yo lo traigo Porque yo lo traigo Pero no has mirado Abajo de tu cama Es una indirecta Uh, es una indirecta, eh Cuidado Pero no has mirado De debajo de tu cama No tengo que mirarlo Es mi edad Ya está Basta 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 No, no quiero Me cago en la cona A ver qué contesta los dos Diciendo me cago en la cona Me cago En la cona Me cago En la cona A ver ¿Qué contestáis? ¿Qué contestáis? Venga Venga Decidme Decidme Me caigo al suelo ¿Quién eres? Me caigo al suelo Vale Bueno, nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Madre mía Conversación entre dos besugos Que es que Es que No sé por qué he hecho esto Lo digo totalmente serio No sé por qué he hecho esto Bueno chicos Si queréis más de esto Podéis dejar un like Se agradecería muchísimo Y nos vemos mañana con más Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós